Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan los sábados para seguir indagando en algún asunto. Hoy este tema le hemos llamado ¿Qué quiero ser de mayor? Como ninguno es pequeño, pues el tema parece que suena un poco a chiste, pero bueno, se me ocurrió porque estuve leyendo un informe bastante exhaustivo de una organización que hace toda una averiguación, una encuesta grande y un estudio acerca del futuro de la vida de las personas mayores y su problemática. Y esto pues me hizo reflexionar. Hoy en día, pues en la mayoría de nuestras sociedades hay un número cada vez mayor de personas mayores y muchas instituciones locales, nacionales, internacionales están bastante preocupadas y se preguntan cómo atender a ese número tan grande y que será mayor con el paso de los años. Y se preguntan cómo será la vida de estas personas, de esa edad, quiénes y cómo les van a cuidar, a atender y cómo poder hacer su vida mejor. Sin duda, este es un tema importante, dado lo longevos que estamos siendo ya en estos días. Pero también me parece que importa cómo cada cual vive la vida hasta entonces, hasta que nos hagamos mayores. Personalmente, he conocido personas mayores que han vivido vidas de muy distinta manera. Algunas, a pesar de haber tenido una vida dura, pues han seguido sonriendo a la vida y se encuentran satisfechas. Otras, por el contrario, pues se lamentan, toman la soledad como algo amenazante, sufren, sufren por lo que imaginan que les puede suceder, por la vejez, la ancianidad, la dependencia, sin saber bien qué hacer con todo eso que les preocupa. La mayoría de nosotros me parece que estamos acostumbrados a valorarnos por lo que somos capaces de ofrecer, de aportar. Ya sea, pues una economía estable, un reconocimiento de una responsabilidad profesional, laboral, criar a unos hijos en una familia coherente, ayudar luego a los hijos, cuidar de unos nietos y realizar alguna otra actividad. No solemos valorarnos positivamente cuando esas actividades no son lo que puede mover nuestra vida. Y la sociedad y los individuos nos hemos acostumbrado a asumir que este tipo de productividad, el poder hacer cosas de ese tipo, es lo que da sentido a nuestra vida. Y cuando eso, ese tipo de productividad, no se está produciendo, parece que la vida deja de tener sentido, ya no tenemos objetivos por los que movernos. Le pasa mucho a muchas personas cuando pierden su trabajo, pierden la familia o la pareja o lo que sea. Sin embargo, si imaginásemos que esto sea posible, que no tuviéramos que trabajar por un salario para poder sobrevivir, ¿acaso no seríamos igualmente valiosos por el hecho de estar vivos? Quiero que se lo pregunten en serio. Yo creo que sí. Un ser vivo que no fuese esclavo necesariamente de un trabajo y un salario, podría dedicarse a todo aquello para lo que sienta que tiene talento y que le gusta y le satisface hacerlo. A desarrollar sus habilidades en favor de sí mismo y de los demás y de la sociedad. Eso siempre ha sido algo muy satisfactorio. Supongo que en eso todos estamos de acuerdo. A mi entender, para llevar una vida que para uno mismo valga la pena ser vivida, es necesario percibir que uno mismo es valioso. Ya cual sea su situación actual, no estamos hablando de economía. Si uno se siente valioso, siente que su vida vale la pena y se estimula a sí mismo a seguir haciendo aquello para lo que vale o para lo que le gusta. No se sentirá seguramente esa persona un retirado, un jubilado, en el sentido de que ya no tiene nada que hacer. No sentirá soledad porque estará siempre relacionado haciendo las cosas que le gustan, con sus amistades, con otras personas relacionadas con la actividad y su familia le verá como una persona interesante, como un ejemplo, como alguien con intereses, motivaciones, actividades elegidas por uno mismo que se deleita con lo que hace y puede ofrecer a otro mismo. Entiendo también que este enfoque requiere de un aprendizaje. Este enfoque demanda un cambio de modelo diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar de una vida. Tanto en lo personal como en lo social. Pues no se trata solamente de preguntarse cómo cuidar a las personas mayores, sino de crear en la práctica un camino diferente. Y ese camino podría desplegarse, por supuesto, desde que nacemos. En la familia, en la escuela y fuera de ella, en todos los ambientes en los que uno se desarrolla, para que todos puedan hacer de su vida una buena vida y no solo una vida entretenida. No se trata de estar distraídos mientras pasa el tiempo. Por eso me pregunto que hasta que lleguemos ahí, hasta que lleguemos a esa edad de ser mayores, ¿qué hacemos todos los días para que nuestra vida valga la pena hasta el último día? ¿Qué vamos a cultivar en nosotros hasta ese momento? Y más aún, ¿qué cultivamos hoy en nosotros? Cuando observamos la vida de muchas personas mayores, nos damos cuenta de que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos hay un constante recordar de momentos anteriores, bien sea porque los consideran mejores o porque sufrieron en ellos. Hay una forma de vivir en una burbuja de la memoria donde la persona se desconecta del presente y donde el presente de esa persona ya no tiene valor. ¿Se han dado cuenta? De que se vive como en otro momento. No comprendemos que el presente es lo único que tenemos y que esa percepción de que es lo único que tenemos, hay que aprender a cultivarla desde pequeños. Por eso es de vital importancia preguntarse si la vida que llevo vale la pena. Si estoy haciendo que mi vida tenga un balance positivo al final de cada día, no dentro de no se sabe cuántos años, no, en cada momento y todos los días. Me pregunto de nuevo, ¿qué estoy cultivando? ¿Qué estoy cultivando hoy? Enojos, resentimientos, críticas, juicios, deseos y espejismos. ¿Qué cultivo? A mí me parece que para sentir que mi vida vale, es preciso aprender a cultivar una vida sin comparaciones, sin deseos imposibles, sin vivir del pasado o para un futuro imaginado. A cultivar la amabilidad con mis propios desatinos y con los de los demás. A cultivar mi autoconciencia sobre mis propias creencias y opiniones. Porque si me quedo encerrada en ellas, sin darme cuenta, me voy aislando. Hasta de mí misma me voy aislando. Y de todo lo demás que me resulta ajeno. Y también puedo cultivar el comprender que los cambios están ahí y que resistirme a ellos no va a mejorar nada. Podría también cultivar mis propias habilidades y contribuir con ellas a la sociedad en la medida en que yo pueda. Todos somos valiosos. Eso es lo que parece que estamos un poco olvidados. No nos damos cuenta. Quizás creemos que no somos valiosos, o tan valiosos, porque siempre hubo alguien que nos recriminaba algo, o quizás fuimos nosotros quienes nos autoexigíamos tanto que siempre nos quedábamos un poco cortos. Y así nos vamos volviendo a lo largo de la vida un poco, unos cascarrabias, enojados con lo que nos ha tocado vivir. Pero sin embargo, siempre es tiempo para recuperar nuestra sensación de valor y nuestra alegría de vivir. A mí, que ya me voy haciendo mayor también, me parece que una buena vida es la que construimos de forma consciente e intencionada todos los días. Esa en la que, ante cada situación, decido conscientemente hacer lo mejor por encima de mis temores, de mis rutinas, de mis excusas. Esa es la que aprendo. Todos los días siento que aprendo algo de mí. No que aprendo algo en un libro. sino de mí. Que aprendo a hacer, a tener más lucidez, más claridad sobre mis motivaciones. A recoger de las acciones que uno hace, emprende todos los días, esas decisiones que toma o no toma, esas cosas que piensa, recojan paz y no dejen cosas pendientes para el día siguiente. Una vida plena, esa que vale la pena, debe comenzar por uno mismo. Por uno mismo. Por eso es que les estoy preguntando. Nadie nos la puede dar ni nos la tiene por qué dar. Es nuestra responsabilidad y nuestra alegría hacerla realidad momento a momento. ¿A qué esperar? A ser mayores. Por eso, como muchos padres preguntan, yo les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Qué puedes hacer para que esa imagen que uno quiere, cuando sea mayor, sea realidad? Hoy. Todos los días. Todo momento. Y no lo dejes para cuando tengas tiempo. Porque no hay otro tiempo que no sea aquí y ahora. Bueno, los dejo con esta reflexión y estas preguntitas por si alguno tiene algo bueno que responderse. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta breve indagación y si alguien quiere profundizar más, ya sabe que tiene a su disposición los cursos en nuestro campus y que puede gratuitamente matricularse y hacerlos a su tiempo porque son cursos online que no tienen otra exigencia más que el tiempo y la intención y la intensidad que ustedes le quieran poner. Buenas tardes a todos. Muy buen fin de semana.